ya sabéis que una de mis distancias focales favoritas es la de 35 milímetros y en el vídeo de hoy es lo que vamos a probar un nuevo objetivo 35 milímetros 1.4 de la marca tt artisans ahora que estoy un poco apartado todo el mundo permitidme que me quite la mascarilla para que me veáis un poco la cara y como os decía este objetivo es totalmente manual algo que a lo mejor en 2021 a muchos no le pueden ver sentido pero lo curioso es que este objetivo está pensado para montar una cámara laica es un objetivo de montura m de laica y aunque a través de adaptadores lo podemos utilizar en cámaras digitales hoy en día yo en mi caso hoy lo voy a probar para estas cámaras tiene sentido o no montar en una cámara de laica un objetivo como este tt artisans 35 1.4 que es un objetivo de bajo presupuesto bueno si tenemos en cuenta que cada vez están más de moda de nuevo la fotografía analógica que muchos de los usuarios que invierten una cantidad muy grande de dinero para acceder a una cámara de laica se queda un poco pelado a la hora de poder comprar ópticas pues ahí es donde puede ganar interés montar una óptica como esa así que en este vídeo vamos a ver que si merece la pena lo que nos puede ofrecer y realmente la diferencia que hay con ese sumilux 35 1.4 de laica así que vamos allá en mi caso hoy voy a probar este 35 milímetros de tt artisans en una leica mtip 240 es una cámara digital que leica lanzó al mercado en 2012 2013 aproximadamente son 24 megapíxeles y dejadme que antes de ponernos a hablar del objetivo os cuente una particularidad de estas cámaras de telemetro para los que no estéis familiarizados con ellas estas cámaras nosotros no vemos la imagen a través de un espejo no vemos la imagen directamente en el sensor aunque tenemos en esta en esta versión ya la opción de light view sino que lo que tenemos es un mecanismo en la parte superior que se consta de unos espejos el cual nos va a mostrar en el visor va a cuadrar una imagen nosotros según enfoquemos según giremos el enfoque manual del objetivo pues ese sistema de espejos se va a mover y nos va a solapar una imagen donde está enfocado suena un poco complicado pero la verdad es que cuando uno empieza a utilizarlo es bastante sencillo de utilizar el problema de esto es que requiere que la óptica esté calibrada respecto a la cámara respecto a los telémetros y tal vez esa sea una de las cosas en las que tt artisan pues no ha hecho una inversión según ellos las ópticas de fábrica vienen con una calibración lo que pasa es que en función de la cámara está puede variar no realmente no en función de si la cámara de usuario está descalibrado el telémetro sí que puede variar pero deberían venir calibradas directamente es más las ópticas de laica vienen calibradas de fábrica perfectamente así que en el caso que os decantes por una óptica de estas tened en cuenta que vais a tener que calibrarlo la calibración es sencilla realmente si tenemos un cuerpo digital en el que podemos tirar una foto verle inmediatamente podamos utilizar el live view pero si tenemos un cuerpo analógico es un poco más complicado porque dependemos de utilizar de estas cintas coach para poder tener la imagen utilizar una lupa de aumento o bien una pantalla un cristal de enfoque etcétera vale la parte del objetivo como veis lleva un pequeño anillo que es la transmisión que yo según muevo el enfoque va a variar pues lo voy a mostrar aquí a ver que quito mi cabeza en el cuadro pues como veis esa parte como de latón según yo muevo el enfoque esa parte va a venir hacia arriba o hacia abajo es decir hacia adentro o hacia afuera la cámara y eso va a empujar una pequeña transmisión una pequeña rueda que lleva la cámara que va a mover ese espejo pues bien una vez calibrado esto la verdad es que a mí con el cuerpo digital dejarlo fino me ha costado 15 20 minutos como mucho no mucho más voy a hablaros un poquito de la construcción del objetivo el cual me ha sorprendido se le ve muy robusto para ser una versión china de una óptica de laica es cierto que no es una aplica barata son unos 450 euros aproximadamente pero tanto el anillo de enfoque es muy suave el anillo de diafragma tiene un buen clic no es un clic muy robusto en el que vamos a hacer clas clas que notemos los cambios pero como escucháis es suave y apreciable y luego viene incluido con un parasol de cuadrado que la verdad es que no tiene mucha utilidad porque porque es muy plano y se queda prácticamente a la altura de la óptica la versión de laica de este parasol tiene un pequeño cuello el cual entiendo que el fabricante a lo mejor no ha querido poner porque a lo mejor se le iba de largo el objetivo se le iba de tamaño aproximadamente pero estéticamente la verdad es que queda guay queda cool además tiene esa pequeña ventanita cuando para cuando veamos por el visor pues que no nos tape el parasol nada de imagen la tapa es por fricción se encaja directamente y es cierto que es fácil de perder si sujetas el objetivo de la tapa al final se va a caer no sujeta bien el objetivo y tal vez la mejor opción sea montar un filtro como yo he montado y retirar el parasol directamente tal vez sea la cosa más práctica poner una tapa de 49 milímetros y funcionar con el objetivo porque ya os digo que la utilidad práctica del parasol pues no es que sea muy grande voy a montarlo directamente ya en esta tip 240 y nos vamos a hacer algunas fotos y Lo cierto es que hoy no es el día ideal para hacer foto y menos foto de calle, porque necesitas una cierta velocidad para disparar, tener el diafragma cerrado para poder hacer enfoque por zonas y demás. Pero bueno, me va a servir este paseo para ver qué tal se comporta el objetivo, para ver algunas cosas que nos interesan cuando hablamos de ópticas, tanto por el tema de nitidez, por el tema de efectos bokeh en las altas luces, por cómo se comportan las esquinas y demás, y es lo que vamos a ver en este objetivo. En cuanto al objetivo y en su comportamiento, la verdad es que el anillo de enfoque es muy cómodo de utilizar, ofrece una buena resistencia, no llega a ofrecer mucha resistencia, pero tampoco poca, y gracias a este pequeño soporte que tiene, este pequeño encaje que tiene para el dedo, algo que lo vemos también en algunas ópticas de Laika, resulta muy cómodo para la foto callejera, porque una vez que le coges el truco, sabes que más o menos si tuviésemos un reloj enfrente del objetivo, más o menos si lo tengo a las 4 y media, tengo la distancia de enfoque en un metro y medio aproximadamente, que utilizando un enfoque por zonas y diafragmando por ejemplo a un F8, pues me va a conseguir tener enfocado pues más o menos desde un metro, o un metro, sí, a ver, algo menos de un metro, más o menos un metro, hasta unos 3 metros aproximadamente, pero si por contra, un sujeto viene muy cerca y quiere ir rápido a ese enfoque, a esa zona de enfoque, pues me traigo este soporte más o menos a las 4 o 3 y media, 4, que ahí voy a tener enfoque desde unos 0,8 metros hasta un metro y medio aproximadamente, esto hace que en determinadas ocasiones y como siempre está en el mismo sitio, pues puedas enfocar de forma muy rápida. La distancia mínima de enfoque son 0,70 metros y podemos llegar hasta un F16, algo habitual en este tipo de montura, tanto en distancia como en luminosidades cuando hablamos de un F1.4. La distancia mínima de enfoque son 0,70 metros y podemos llegar hasta un F1.4.4. Gracias por ver el video. 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 Así que enseguida con las conclusiones de este TT Artisans. Durante el video ya habéis podido ver las fotos, pero algunas fotos las he hecho pensando en buscar un poco las cosquillas al objetivo, para que nos cuente un poquito lo que nos tiene que ofrecer. Y la primera de ellas es esta foto que veis aquí, de este mercadillo navideño, que le ha hecho para buscar un poquito la calidad que nos dan los desenfoques en altas luces, en el bokeh, en estas pequeñas bolas de luz. Y en esta foto, como podéis ver, aparte de ver que el objetivo en la parte central es muy nítido, estas pequeñas bolas la verdad es que no están mal. En este caso he disparado a 1.4, son totalmente redondeadas. Y es cierto que tenemos un pequeño contorno, no son perfectamente uniformes, tenemos un poco ese efecto aro de cebolla. Algo que cuando hablamos de calidad del bokeh, muchas veces lo que buscamos es que sea más uniforme, es decir, no tenemos ese reborde de un tono un poco más oscuro y la parte central un poquito más clara. Algo que, por ejemplo, en esta fotografía sí vemos, ¿vale? Puede ser que en determinada luz o lo que sea nos pueda modificar un poco, pero en esta fotografía, aparte de volver a ver esa nitidez que tenemos en la parte central, fijaros aquí, además podemos aquí también apreciar un poco la aberración cromática, la cual la verdad es que no es mucha, tenemos aberración cromática, ¿vale? En casi todas las ópticas, sobre todo cuando nos disparamos al diafragma más abierto, solemos tener aberración cromática. Aquí estamos a 1.7 de diafragma, siendo el máximo 1.8, pero si nos fijamos en estas bolas, en el bokeh, la verdad es que en este caso la vemos mucho más uniforme. Según nos vamos acercando al bokeh que hay en las esquinas, y mirad, en esta fotografía vemos cómo se deforman y luego veremos también cómo se comporta el objetivo en cuanto a nitidez, tanto en la parte central que ya hemos visto, pero también un poco en las esquinas, como de forma y demás. Esta fotografía de esta valla la he hecho pensando un poco en la distorsión, dejadme porque no sé si la he llegado incluso a tocar. Sí, mirad, la tengo un poquito con distorsión, porque según estaba utilizando la cámara, estaba viendo alguna de las fotos, me daba la sensación de que un poquito de efecto barril en la parte central tenía. Estamos hablando de una óptica de 35 milímetros, estamos en una óptica angular, pero lo cierto es que si intento corregirlo, si lo toco, me quedo siempre en cero, es decir, no encuentro ese punto. Así que en el caso de que haya algo, va a ser muy, muy, muy pequeña. Y como ya habíamos visto antes, el tema es la nitidez, esta fotografía f4, fijaros la nitidez. O sea, es un objetivo que a mí la verdad es que no me esperaba la nitidez que tiene. Es cierto que cuando nos vamos a las esquinas vamos a perder nitidez, esto es algo normal, según cerramos el diafragma ganaremos algo, pero mantendremos algo de desenfoque en las esquinas o de distorsión en las esquinas en casi cualquier diafragma. Fijaros, veis este pequeño en esta esquina, pero enseguida la verdad es que recupera bastante bien. Hablando de un 35 milímetros, esto puede incluso, a veces, esto le suele dar carácter a una óptica, ¿no? Y en determinados momentos nos puede venir incluso bien tener a las esquinas con un pequeño desenfoque. Por ejemplo, si estamos buscando una óptica para hacer retratos. En el caso de hacer retratos con esta óptica, pues esto puede ser un punto a favor. Pero en esta fotografía, que ya os digo, como os he dicho, la idea de hacerla era para ver la nitidez de la óptica, podéis verla. Es totalmente brutal. Y por último, he hecho esta fotografía para apreciar el viñeteo que tiene la lente. Obviamente, como veis, tiene bastante viñeteo. Además, tened en cuenta que esta fotografía la he tirado a un f2.4. Si la hubiese tirado a un f1.4, que es el diafragma más grande que tiene el objetivo de la apertura mayor, tendría más, un pequeño viñeteo más. Pero bueno, es algo que realmente hoy en día podemos corregir en herramientas como Lightroom, que bueno, podemos compensarlo, podemos ampliar el este. Es algo que no es realmente un gran problema a la hora de corregirlo. Pues la verdad es que este pequeño TT Artisans 35mm 1.4 me ha sorprendido gratamente. Cuando me escribieron desde la marca hace algunas semanas para invitarme a hacer una prueba de alguna de las ópticas y que dieran mi valoración totalmente libre de lo que me parecía el objetivo, no me esperaba ni mucho menos que acabaría hablando de este objetivo como he hecho en este vídeo. Es un objetivo que dentro de ese presupuesto, que es cierto que a lo mejor no es la óptica más barata del mercado, que son unos 400, 450 euros más o menos, a algunos les puede parecer caro. Pero es que la alternativa en Laika son 6.500 euros. Volvemos a hablar de que hay una diferencia brutal. Podríamos comprar 12, 13 ópticas como esta para igualar el precio del de Laika. ¿Quiere decir esto que no tiene sentido adquirir la óptica de Laika? No, ni mucho menos. Este objetivo me parece un objetivo ideal para todos aquellos que lleguen al sistema de Laika, que hayan hecho un desembolso grande, como os comentaba al principio del vídeo, en el cuerpo de una cámara y que a día de hoy actualmente no tengan todavía el presupuesto para poder acceder a una óptica de Laika. Son ópticas que si nos ponemos a mirar un 35 milímetros, un Summicron, un F2 de tercera versión más o menos, que es una óptica ya antigua, de segunda mano, que tiene unos cuantos años, pues la podemos encontrar por unos 1.500 euros aproximadamente, 2.000 euros en el mercado de segunda mano. Bueno, sigue siendo este objetivo una cuarta parte nuevo de lo que podemos encontrar una óptica de segunda mano incluso menos luminosa dentro de Laika. Eso sí, las ópticas de Laika van buscando la excelencia óptica, son ópticas que son muy nítidas de esquina a esquina, que son muy pequeñas, que es una cosa diferente. Por eso desde mi punto de vista este objetivo me parece una perfecta alternativa, como os he dicho, para todos aquellos que estén buscando dentro de la gama Laika, iniciarse o tener su primera óptica Laika o hacer una iniciación en el sistema. Pues ya solo me queda agradecer a TT Artisans que me haya enviado esta unidad para poder ponerla a prueba. Tal vez desde mi punto de vista la mayor pega, ¿no? Como se dice en inglés el downside, mayor downside es el tema de tener que calibrar el objetivo. Si tenéis la posibilidad de algún amigo, algún conocido, os puede prestar una Laika digital, una Laika M digital, para poder hacer la calibración mucho mejor, porque es muy sencillo, yo tardé apenas 15-20 minutos con la digital, y si lo tuviésemos que hacer con una cámara analógica, pues tardaríamos bastante más, porque tendríamos que estar utilizando Scotch Tape para ponerla detrás, una lupa, estar calibrando y demás. Lo cual se puede hacer, ¿vale? Seguramente en el futuro os haga algún vídeo de cómo calibrarlo, pero con un modelo digital la verdad es que es mucho más cómodo. Ahí me toca agradecerle a Mario de Fotografiarte que me haya dejado esa unidad, esa Laika M Tip 240 para poder tanto calibrarlo como trastear y enseñaros este vídeo. Ya sabéis que si estáis buscando la Laika económica, ahí tenéis una buena opción en digital, en esas cámaras de ocasión. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like, comentar el vídeo, qué os parece este objetivo. ¿Vosotros creéis que es una herejía ponerle esto a un cuerpo de Laika? No, es lo que nos queda a los que no tenemos a día de hoy el dinero para poder invertir en una óptica propia de la marca. Y ya sabéis que como siempre podéis suscribiros al canal donde vais a encontrar mucho más contenido de fotografía y si queréis apoyarme también lo podéis hacer a través de Patreon donde desde solamente 2 dólares al mes podéis apoyar el contenido y desde 5 participar en sorteos, hacerme preguntas, es decir, os resuelvo vuestras dudas sobre fotografía y también todos los meses podéis acceder a contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta la vista! ¡Gracias!